Ella vino a visitarme y por ahí mismo se fue Cuando le enseñé la chicha, ella se mandó a correr Yo solo le enseñé la chicha y ella se fue de una vez ¿Y a dónde pica la chicha? Yo también le enseñé ¿Y cómo pica la chicha? A ella yo le remontré La chicha tan es mandata, la chicha tan es bronce